Yeah, yeah, that's right baby, Taylor Díaz, te lo digo yo Sé que no fui aquel mejor, pero al menos lo intento Que no hay que soltar el timón, estando mar abierto Y no hay mal que dure cien años Ni tú y yo sabemos ser extraños Tienes que saber que vamos a volver A besarnos en labios extranjeros A tocarnos en piel con otros dueños A sentirnos bien, aunque esté mal por dentro Pa' no dejar de hacer Las cosas que contigo quise hacer Y tal vez no podré Quizá el reloj me dice que ya es tarde Pero mi corazón todavía late Dime si el infinito tiene un fin Porque infinito está dentro de mí Y tienes que saber que muero por volver Tú tienes que saber que vamos a volver A besarnos en labios extranjeros A tocarnos en piel con otros sueños A sentirnos bien, aunque esté mal por dentro Pa' no dejar de hacer Las cosas que contigo quise hacer Pa' no dejar de hacer Las cosas que contigo quise hacer ¡Gracias! Gracias.